mire aca el chaparro esto es mauro que Mauricio y allí señor y donde era que estaba aquí arriba por este camino para allá botado doy la vuelta bueno parceros ya encontramos al viejo Mauricio esto va a ser mauro mire la motico tan sensual que se ve allá esto va a ser mauro listo nos vamos con el viejo mauro ahora para la subida listo mauro listo parceros entonces ya acá recogimos al parcero ahorita le sigo grabando ya la entrada otra vez y la subida con esta moto quizás ya otra vez saliendo de Sueva bueno parceros entonces ahí les voy a dejar el videito ya ahorita estamos devolviéndonos me toca coger la misma ruta coger Sueva y mandarme por esa vía alterna hacia la vereda de San Francisco y ahí nosotros ya vamos a llegar a nuestro destino listo parceros entonces ya saben si les gustó el video miren estos son trazos horrendos que hay entonces es importante que los deberían al menos arreglar entonces si les gustó el video parceros se me pueden suscribir al canal le pueden dar manito arriba y nos vemos en un próximo video parceros y 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